Hola, soy Sofía Alvarado y les vengo a dar una pequeña pincelada de lo que podemos ver en el programa de este domingo en Curiosidades. Empezamos en Panamá porque el Instituto Smithsonian quiere hacer que esta isla que vemos en pantalla detrás de mí se convierta en un refugio silvestre. Además, en otros temas un poco más tecnológicos vamos a ver cómo las compras en línea ahora van a ser todavía más fáciles porque se lo va a ir a dejar su compra, se la va a ir a dejar un carro autónomo. Es realmente increíble. Y después de eso, aunque entramos a temas de salud, porque los brotes de gripe, ébola y VIH que generalmente generan los principales titulares de prensa, la tuberculosis continúa siendo la principal enfermedad infecciosa mortal a escala mundial. Todo esto y más este domingo en Curiosidades. No se lo pierdan.